LARGARON EL CLÁSICO GENERAL BIAMONTE SALE A SOLA DELANTERA EL 3, HONOR PACK SACA VENTAJA SOBRE EL NÚMERO 1, RUN POINT CERCA LO VIENE HACIENDO EL 5, SUNNY POINT RECORRE LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA COMANDA LAS ACCIONES EL 3, HONOR PACK PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 5, SUNNY POINT QUE LO VIENE PAREJANDO, SE ARRIMA POR DENTRO EL NÚMERO 1, RUN POINT MÁS ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 2, ESPRESS SMART DESDE EL FONDO LO VIENE HACIENDO EL NÚMERO 8, FONDO FIJO PASA POR LA SEÑAL DE LOS 500 METROS CONTINÚAN LUCANDO, PASA A COMANDAR LA PRUEBA EL 5, SUNNY POINT SACA PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL NÚMERO 1, RUN POINT QUE SE RESITE POR DENTRO CERCA LO VIENE HACIENDO EL 3, HONOR PACK EN LARGA TROPEZADA LO VIENE HACIENDO EL 8, FONDO FIJO MÁS ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 7, LEPERSEVERAN DESCUENTAS A LOS ÚLTIMOS 300 METROS DE CARRERA VARIOS COMPETIDORES EN LUCHA POR LA PRIMERA UBICACIÓN POR DENTRO EL 9, MACE DOÑO, ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 7 LEPERSEVERAN QUE LO VIENE HACIENDO EL 7, LEPERSEVERAN QUE LO VIENE HACIENDO, PASA A COMANDAR POCOS METROS PARA EL DISCO, ABIERTO LO VIENE EL 7 LEPERSEVERAN, SACA VENTAJA SOBRE EL 6 DIOSA PAMPEANA Y CRUZERON EL DISCO ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 7, LEPERSEVERAN